¡Vamos a proceder a la siguiente lectura de manifiestos! Los primeros van a ser la de Adores por la Paz. No sé si... No sé si todavía queda alguien que no les conozca. Conste que Oscar ayer me dijo que no dijese esto. Pero creo que no hay nadie que no conozca el activismo que hace la de Adores por la Paz. Guste más, guste menos, llegan a los medios. Estos son característicos por las acciones directas, por sus saltos al ruedo y por improvisar y buscar cada día una nueva forma de concienciar a la sociedad. Oscar del Castillo. Como estáis familia, dijimos que vamos a ir a la Jair de Madrid. ¡Las hemos llenado! A mí me gustaría que para leer este manifiesto me acompañen Charlie y Dani y los bomberos de Leganés que están aquí. Así que por favor, subid rápido que no va a durar de tiempo. ¡Arriba los bomberos! 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 Familia, desde aquí queremos decir que esta gente son hermosa de verdad porque se juega en su vida para salvar las nuestras y no para quitárselas a seres inocentes como hacen los taurinos. Desde aquí decir también que esto no se va a quedar aquí, que les quieren sancionar, que les vamos a seguir apoyando y como les sanciona en la próxima manifestación, se la plantamos en el organismo que corresponda para decirles que no están solos. ¡No están solos! Familia, dentro de muy poco tiempo volveremos a estar aquí, pero no será para pedir la abolición de la tauromaquia, será para celebrarla. Que algo sea legal no implica que sea justo, y menos aún en un país corrupto como este. Los esclavos se saltaron las leyes que permitían su esclavitud, las mujeres se saltaron las leyes que permitían su opresión, y por eso nosotros nos saltamos las leyes que permiten el maltrato animal para que este sucio e injusto sistema vea que estas leyes no encajan en la sociedad actual. Como dijo Gandhi, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. El mal no debe ser tolerado, ni debemos negociar con él, debemos ofrecer todos juntos y juntas una fuerte resistencia al maltrato animal legalizado, para que estos políticos, niños de papá y mamá malcriados, que juegan a ser mafiosos a nuestra costa y a los animales, no ignoren lo valientes que somos, somos leones y loganas, sedientos de justicia y hambrientos de paz, familia. Que nuestra lucha pacífica por la abolición de la tauromaquia sea siempre una lucha ejemplar, y de que de esta manera sean sus propias almas las que acaben con ellos. Id siempre con la cabeza bien alta, pues nuestro mensaje es un mensaje de amor, y el de ellos una espada de 80 centímetros que atraviesa un animal hasta su muerte. ¡Vamos! ¡Asísinos! ¡Asísinos! Familia, nos han multado y hemos seguido, nos han encerrado y hemos seguido, Nos han reventado y hemos seguido. Y no vamos a dar ni un paso atrás hasta verles caer como vimos caer el tono de la vena de Tordesillas. ¡No para ellos hasta la policía! Familia, y si en algún momento de la lucha os sentís cansados o que no podéis más, respirad hondo, coger fuerzas y recordad que todos los días vuelva a salir el sol. Como dijo Martin Luther King, aunque supiera que el mundo termina mañana, hoy todavía plantaría un árbol. Gracias a todas las personas que estáis aquí y también a las que no han podido venir. Gracias de todo corazón, porque estáis formando parte de la preciosa historia de la abolición de la Tauromaquia. Juntos iremos más rápido, solo si iremos más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. ¡Tauromaquia abolición! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias!